Tu presente, tu vida, tu amor, tu corazón, ¿todo bien? Está todo bien, muy bien. Sí, estoy muy contenta, sí, hace cinco meses. Cinco meses. ¿Y cómo pudiste sobrellevar esa situación después de estar con Mitre, el recuerdo que dejó en vos? Yo, cuando él murió, siempre le dije que el alma mía quedó en paz. Con la familia, con Esmeralda Mitre, con todo el vínculo. Está todo bien, la verdad es que yo estoy trabajando, está todo bien con todos. ¿No quedaron reproches ni situaciones? No, no, no. Porque a veces se unen las internas familiares. No, 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 está todo bien, por suerte. ¿Seguís manteniendo vínculo con Esmeralda y con la familia? Sí, sí, cada uno va empezando a hacer su vida y sus cosas y sus tiempos. Fueron 26 años muy intensos, muy importantes y muy lindos también, con lo bueno, lo malo, lo difícil, lo complicado, pero siempre dándolo mejor.